Venga, venga, venga Kon Taptuus Venga Hoy presentamos SuperDuper Disípulo, arriba Tu corazón se llenará de orgullo hoy porque te voy a dar otra oportunidad para servir a la ciencia y a la sombra del más grande genio de todos los tiempos Yo, su imaginación no tiene límite, su espíritu es delicado como la brisa de primavera, su imaginación explota como volcán Su inteligencia brilla como mil soles y la luz es tan deslumbrante que lo hace lucir guapo Me gusta esa parte Calcula tan rápido como una calculadora, sus reflejos son como un espejo reflexivo, etcétera, etcétera Oh, increíble Ya se levantó Ay, debe estar escondiéndose dormido Él ya ha inventado todo y lo que aún no ha inventado lo inventará Cállate Disípulo 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 ¿Dónde está? Ay, DJ Disípulo 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 La pobre princesa estaba prisionera en el terrible calabozo ¡Baje la voz! Mi corazón se llenará de orgullo hoy porque te va a dar otra oportunidad para servir a la ciencia, a la sombra del más grande genio de todos los tiempos No me malentiendan, eso es muy bueno Acabo de recibir el nuevo número de mi revista favorita, revista Tortellini, no podía esperar a leerla y como no me gusta leer Y como el caballero Tortellini también es mi héroe, se la estoy leyendo Su torchín es para niños, él no debería evitar que dedicaran su tiempo y energía a este genio ¿Qué? ¿Tortellini? ¿Para niñitos? Oiga, mire, el héroe caballero Tortellini mata al dragón y salva a la princesa Como ya dije, es para niñitos, no se muevan, les espero una sorpresa Mi querida Matilda, mi querido Basil, ahora ustedes tienen a su héroe Spaghetti ¡Tortellini! Como sea, pero mi genio ha creado algo más fuerte ¿Más fuerte que Tortellini? Precisamente, he usado a mi supergenio para inventar al superhéroe supremo, permítanme presentarles a Supercontracto Gracias a su traje que yo mismo inventé, aún el ser más incompetente puede ser instantáneamente transformado en Supercontracto El traje que usa es elástico Además, el cinturón tiene las funciones que Supercontracto necesita Botón azul, hipervelocidad, botón verde, protección de choques, botón rojo, suelas reactivas que le permiten volar Y superguantes de escalada ¿Y cómo me veo? Tiempo de probarlo De acuerdo, entonces dígame qué hace su héroe Cannelloni ¡Tortellini! Cuando está en su corcel es tan rápido como un rayo ¡Excelente! Probaremos la hipervelocidad y no necesitaremos un corcel Tú serás capaz de correr más rápido que un rayo con estas botas de aceleración entrópica Presiona el botón azul ¡Está yendo muy rápido! No, 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 no ¡Tortellini! Tiene un escudo que lo hace invencible. ¡Ja! Es juego de niños. Botón verde, cinturón de protección. Querido supercontrapto, discípulo, gracias al cinturón de protección, todos los objetos que estoy por aventarte rebotarán en ti y ni siquiera te tocarán. Maestro, estoy seguro que esta prueba demostrará una vez más que el caballero Tortellini es más fuerte y que yo tenía razón. ¿Me amenazas? Aún creo que Tortellini es más fuerte. ¿Qué fue lo que le dije, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistoso! Yo digo que es un caso clásico de sabotaje y rebelión. Te estaba mirando y olvidaste presionar el botón. ¡Fue a propósito! ¿Cómo podría olvidar algo a propósito? ¡No me confundas! Supercontrapto, tu misión, si decides aceptarla... ¡Ay! ¿Sí? Es salvar a la princesa Matilda. Princesa, ¿podrías pedir auxilio unas cuantas veces? Es hora que Supercontrapto quiera venir a rescatarme. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Rescátame! ¡Supercontrapto! ¡Me voy a caer! ¿Así? Gracias. ¡Perfecto! De acuerdo. Usa tus superguantes para escalar hasta allá arriba. Bien. ¡Lo intentaré! Bien hecho, Supercontrapto. Ahora tómala entre tus brazos y vuelve presionando el botón. El botón rojo usa las suelas reactivas, ¡por Dios! ¡Me costó mucho inventarlas! ¡Gracias, Supercontrapto! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Estoy cansada de su pequeño aparato! ¡Supercontrapto! Siento como si nos faltara algo. En la historia del caballero había un corcel tan rápido como un rayo, un escudo invencible y una princesa. ¿Y qué más? ¿Un dragón, tal vez? Sí, pero ¿dónde voy a encontrar un dragón? ¡Ay, por Dios! ¡El Superdragón! ¡Ayúdame! ¡Supercontrapto! ¡Supercontrapto! ¡Discípulo! ¡Discípulo! ¿Sabes, discípulo? Esas historias de superhéroes solo están de moda. Van a desaparecer pronto. Ah, ¿en verdad? Aún creo que Boccolini es... ¡Tortelini, discípulo! ¡Tortelini! Y dime, ¿de casualidad guardaste esas revistas viejas? ¿Sabían que...? Desde que los humanos empezaron a contar historias, hablaban de héroes y sus aventuras. Por ejemplo, Himalese en Mesopotamia hace casi 5.000 años, Rama el legendario, Rey de la India, Hércules y sus 12 tareas, y Aquiles, al guerrero casi invencible. En China estaba el arquero Hou Yi, en la mitología nórdica tenían a Beowulf y también a Siegfried. El romance de Antar fue una de las primeras grandes obras de la literatura escrita en arábico. Y no olvidemos a los caballeros de la Mesa Redonda, el Rey Arturo y los caballeros Lancelot, Gauban y Percival. Los superhéroes actuales se encuentran en las tiras cómicas, el anime japonés y los videojuegos. Ser un superhéroe no es fácil, pero las historias de sus aventuras son geniales para escribir libros y disfrazarse como ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!